La motivación está súper valorada en el sentido de que nos esperamos a estar motivados por hacer las cosas y la acción es lo que te va a llevar a la motivación. Entonces es al revés. La motivación viene después de la acción. No te debes de esperar a decir me voy a sentir con ganas para ir a caminar. No, te levantas y te ponen unos tenis y ya no negocias contigo. Ya no negocias. Que yo creo que aquí me pasa cuando invito gente. Digo, a ver, ya me estoy sintiendo muy cómodo aquí en el programa. A ver, ¿a quién invito para sacarme un poquito, sacudirme y a ver qué me pongo a hacer para estar motivado ahora sí a traer a traer a alguien importante? Y entonces cuando te pone esas mariposas, ¿no? En el estómago y dices esto está emocionante y esto está y dices ok, esto es por ahí es, por ahí es y sigues y sigues y entonces va a tener, insisto, estas consecuencias colaterales maravillosas en un futuro. Y dices está creando frutos y yo solamente estoy haciendo lo que amo, lo que quiero hacer. Entonces ese propósito que empezó como una bailarina y después como directora y después como, pues, ¿qué te puedo decir? La embajadora mexicana en París, Francia, en el parque de Disney, porque nunca había habido otra. Ahora ya hay. Ya hay más. Ya hay. Está Adriana Cantón, maravillosa, extraordinaria bailarina, la amo, de Ciudad de México. Que si quiero irte a mí. Pues está ya. Aprovechando cuando se haga, cuando se haga. Igual tú también estás en Francia y mírate ahora. Ya estoy acá. Ahora nunca sabes los tiempos de las personas. Nunca. Y dije va, entonces ir evolucionando con eso e ir diciendo un logro y un logro y disfrutando el proceso me ha llevado ahora a poder decirte tengo siete historias, ¿no? Que hablan de lo que he hecho en mi vida y de decirte, si yo no tengo un título universitario, como lo mencionabas ahorita. Sí. Y si mido uno cincuenta de estatura y aparte tengo cuarenta y seis años y las cosas más importantes, si se puede decir así, han sido los últimos cinco años. Vamos a quitarnos un mundo de paradigmas, un mundo de paradigmas de no se puede lograr nada después de los cuarenta. A mí me dijeron eso cuando tenía dieciocho. Y entonces yo corría mi vida. Me quedó muy poquito tiempo para hacer las cosas. Y yo entré a trabajar a Disney a los cuarenta y uno. Me casé a los cuarenta y dos. Tengo una ciudadanía americana a los cuarenta y tres. Y está en un podcast. A los cuarenta y cuatro hice Evita con una compañía profesional de teatro musical en Los Ángeles. Y así. Ahora estoy impactando a gente de siete países con mis seminarios que hago todas las semanas. Este taller que se llama Master Life. Y para mí es maravilloso poder estar diciendo. Porque yo lo viví a pesar de no tener carrera y no tener dinero y no tener quien me apoyara. Lo logré, lo logré, lo logré. Tú también puedes, tú también puedes, tú también puedes. Sí, y más antes, ¿no? Que era más... Bueno, el hecho de las redes sociales ahorita nos brinda una herramienta de exponenciación. Si se lo puede decir así. ¿Existe esa palabra? Exponenciación. Sí, nos brinda una herramienta para darnos a conocer más fácil. Antes pues era más complicado, ¿no? Era como que aquí mochis y mochis y mochis y mochis. Y el hecho de llegar a Disney París, pues... O sea, es un crecimiento exponencial grandísimo, diría yo. Sí, sí es. ¿Qué fue lo primero que experimentaste a la hora de trabajar allá? Placer absoluto. Era para mí, era decir, estoy en mi happy place, en mi dream job. De verdad, el trabajo que había soñado toda mi vida, sin soñarlo, ¿no? Ah, ya estabas dirigiendo. No, estaba bailando en los desfiles, que para mí, desde que... Ah, ok. Yo empecé a ir a Disney a los siete años y no paré nunca. O sea, yo antes de trabajar para Disney ya había ido diecisiete veces al parque. No, casi nada. Entonces siempre era como... El guiño ahí. Y veía los shows y decía, wow. Pero nunca era de, yo lo voy a lograr y en esta... Porque la física cuántica te dice que cuando tú mandas así esta energía tan frenética, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Desde la desesperación. Sí. Lo único que generas es más desesperación y entonces vas a recibir eso, ¿no? Lo que das, recibes. Sí. Punto. Entonces cuando tú lo pides desde la abundancia y el agradecimiento, fíjate qué importante. Entonces las cosas llegan. Por eso dices, es que yo lo pedí con toda miseria, es que me pasé y luego hice aparte unas mantas de irme a caminar a no sé qué y luego recé tantos rosarios y luego... Sí, le pedía. Sí, tal santo. No. Las cosas cuando vienen, primero que nada, son para ti y van a llegar. Y después de todo tienes que tener confianza. Confianza en ti de que lo vas a poder lograr. Si lo sueñas, o sea, si de verdad cruza por tu cabeza, es que lo puedes lograr. Meghan Markle en algún momento de su vida soñó con ser princesa, con casarse con un príncipe. Y estaba prohibido en esos entonces, ¿no? Tenías que pertenecer a la realeza y mira. Y ahorita gusta. Y si tú lo piensas, como decía el mismo Walt Disney, ¿no? Si lo crees, lo creas. Y si tú tienes ese... Después de, fíjate, cuando yo de los siete empezaba y decía, wow, los desfiles. Y me contrataron a los 41, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo se adecúan las cosas en tu vida? ¿Y cómo va conspirando una y otra y otra cosa para que en realidad se genere? Sí. ¿Y tú te imaginabas que ibas a llegar allá? O sea, ¿tú lo veías o simplemente salió y dijiste, hey, esto conecta con mi niña interior? En lo absoluto, cero lo veía. Estaba viviendo en Holanda, era la persona más tranquila, feliz, completa. Bueno, no me podía cambiar por nadie, pero estaba muy abierta a saber qué seguía en mi vida. ¿Sabes? O sea, yo me quería ir a India de misiones. Ese era mi objetivo en ese momento. Te digo que yo he hecho... De todo. Lo que he querido. Sí. He hecho y desecho. He tenido una vida muy afortunada. Bendito sea Dios. Me encanto, me encanto. Me caigo muy bien. Soy a toda madre, pero... Sí. ¿Por qué les caigo mal? No, cero. Bueno, sí. Es que en TikTok... Bueno, a ver si me pasó de la... En TikTok, después de cien mil seguidores, yo creo que alguno o que otro debe de haber que no le caigas bien, ¿verdad? Sí, pero pues... Hay un par de... Igual que necesidad de ir a decir, no me caes bien. Pues no, ¿verdad? Agárrate tu tiempo, haz otra cosa que te deje un provecho. Sí, exacto. Y yo le digo, bueno, hay tantos millones de videos en TikTok, ¿por qué vienes al mío? No, si es un mensaje tan bonito lo que te estoy dando, porque el enfoque... O estoy intentando aportar. Es negativo. A ver, igual aquí si quieren comentar hate, coméntenlo, denle dislike, hagan lo que quieran. Me viene bien a mí el algoritmo. Sí, exacto. Me favorece, me favorece. Me favorece mucho. Sí. Ahorita que mencionas lo de la física ecobántica y todo esto de... ¿Cómo se podría decir? Mira, es que yo tengo una idea de que, obviamente, ahorita se están descubriendo más dimensiones de la tridimensional o hasta la cuatrodimensional que conocemos. No coloquial, sino empíricamente, de alguna manera. Yo tengo la idea de que hay otras dimensiones que hay gente que sabe meter mano en ellas. Cosas que no podemos explicar, como el ver espectros o la magia blanca, la magia negra. Ahora, ahorita que mencionas lo de la física ecobántica, yo creo que eso también parte de esa creencia que yo tengo. Y en un video que tiene Dross, que la gente no va a ponerle pero a algo de Dross, habla acerca de un libro que es... No me acuerdo el nombre, pero trata del agua, de la bondad del agua o algo así. Y en este libro hay un experimento que ya es más famosillo, que es el de poner dos jarrones con arroz y agua. Entonces, tú a uno, todos los días, lo saludas, le das buenos días, le hablas bonito y al otro le dices cosas feas, ¿no? Entonces, con el tiempo te vas dando cuenta de que el jarrón al que hablas bonito pues sigue intacto y el otro pues se va poniendo feo, ¿no? Se va descomponiendo, etcétera. Y creo que también hay experimentos acerca de eso en la molécula del agua al tú hablarle de esta manera. O sea, ya molecularmente hablando se ve la diferencia. Entonces, a mí me causa intriga como que el saber que hay cosas que no podemos explicar. Sin embargo, hay una justificación, ¿no? En el mundo del por qué suceden este tipo de cosas. Todo es energía. Todo, Daniel, en la vida. Todo. A veces no la puedes explicar. Llegas a un lugar y dices, uy, como que no, no, vámonos a otra parte, ¿no? Quieres entrar a un cafecito, por ejemplo, con un amigo y vienes en toda la emoción de decir voy a conectar con mi amigo, platicar y todo. Y llegas y dices, ay, no, qué, qué, qué. Como aquí los lugares que se sienten medio turbios, ¿no? Que la gente dice, ah, la plaza esta, me siento raro, ¿no? Al entrar como que algo sucedió aquí, algo hay, un mito, el iceberg de los mochis, ¿no?